Para el mantenimiento como una cirugía de tejidos blandos, ella tiene aproximadamente, aquí están los pacientes de 20 años, 50 años, 80 años, aquí sería 20, 30, 40, 50, ella está como por este rango y como no necesita 5 ni 3, sino que para una cirugía de tejidos blandos necesita aproximadamente entre 3.5 y 4 nanogramos por mililitro de concentración en plasma, entonces nos veníamos para acá, ella necesitaría aproximadamente una infusión entre 10 y 11 miligramos. Entonces cuadramos, cambiamos de modo, buscamos microgramos kilo por hora, aquí está, elegimos 2 miligramos que tiene la preparación gustiva en 250, ¿la paciente cuánto pesa? 56 kilos y le vamos a colocar una infusión a 11 microgramos kilo por hora. Vamos a tener presente que vamos a intubarla con una concentración plasmática de entre 7 y 8 nanogramos por mililitro en plasma, ¿cuántos años tiene ella? 42 años. 42 años, o sea con 27 microgramos kilo por hora en 6 minutos aproximadamente, la una concentración entre 7 y 8. Con esa dosis de remifentandino le estamos colocando la dosis de carga de Propofol necesaria para intubación, ¿listo? Entonces ya tiene 40 años a 27 microgramos kilo por hora, 27, te miremos bien acá por favor, 27 por 56 kilos que tiene ella, dividido 8, que es la dilución que tenemos. Igual, esto nos da 189, nos dan 189 CC por hora, pero 189 CC por hora se lo tenemos que pasar en 6 minutos. Como 6 minutos es el 10% de la hora, es muy práctico, entonces sería el 10% de 189, o sea pasarle 18.9. Le damos inicio, es pop, y aquí vemos como nos da una infusión en 6 minutos. 40 miligramos de lidocaina, que es frecuencia cardíaca de 100, media de 84. Pós-intubación, miremos el 10% de la infusión en 6 minutos. Tenemos una media de 63, una frecuencia cardíaca de 74 y un milímetro de 53. Centraciones alrededor de 4, nombramos por mililitro en plano. Dame la aguja. Como el paciente está infiltrado allá, obviamente los requerimientos van a bajar. Le vamos a bajar, le vamos a 10 milímetros. La vamos a estuvar, esta paciente, entonces la vamos a estuvar con concentraciones climáticas de 2 en plano. Ella tiene 20, 30, 40, tiene 40 años, 2 implanadas por acá. O sea que son infusiones aproximadamente de 5 microgramos kilo por hora. Esta infusión, como va de la mano con el propogol, tenemos que esperar entre 10 y 15 minutos para alcanzar la concentración plasmática deseada. O sea que esa paciente se va a despertar entre minuto 10. Aquí acabamos de hacer el cambio, a 5, cinturamos por mililitro. Porque bien, aquí se puede despertar, pero se desperta con concentración exacta de mililitro. Está medio mililitro. ¿Cómo le fue? Ahora la boca. Ahora bien la boca.